A partir de ahora sería un poco más fácil encontrar precios más bajos en los supermercados. ¿Por qué? Porque arranca un nuevo programa de congelamiento para algunos, de sostenimiento de valores para otros. Pablo. Exactamente. El programa venía siendo prometido y termina configurándose y confirmándose en el día de hoy por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero la clave acá, y lo ponía en valor él, era el compromiso de quienes van a ser los responsables de mantener esto por 120 días, 4 meses. ¿Qué son los consumidores? Los consumidores con los empresarios y la ayuda de los gobiernos locales, muchos municipios que también colaborarán con el control. ¿Hasta acá no se había puesto el consumidor en ese rol? Hasta acá, todos los compramientos de precios que hubo en la Argentina no tenían al comprador como alguien que hacía el control. No tan así, no tan directo y con tanta velocidad. Sí recordarán ustedes, había algunos precios de referencia que en algún momento se publicó y uno podía entrar y chequear que la idea era precisamente eso, tener precios de referencia y saber si en un supermercado u otro había una disparidad muy grande de precios y uno podía entonces, en todo caso, optar por otro lugar e ir a comprarlo a otra zona. Pero no con la capacidad de tener online, con solamente un escaneo del precio del producto, ir a constatar si es el compromiso del comerciante con el precio final o no y poder denunciarlo, que ese instrumento es el arma que se le ha dado al consumidor ahora en la mano y es muy interesante la novedad. ¿A través? En esa cuestión, con ese espíritu general, es la primera vez que sucede. Claro, a través recordemos, ya lo dijimos ayer y en los últimos días, del escaneo del código QR dentro de la APMI Argentina. Exactamente. Enseguida ahora vamos a dar alguna referencia porque ya están los productos disponibles también en cada una de las provincias, en las jurisdicciones y uno puede chequearlo. Hoy lo presentaba Sergio Massa, frente a un auditorio muy importante con referentes de más de 100 empresas de primera línea, primeras marcas que fueron y dieron su compromiso. Había gremialistas, había autoridades y esto decía el Ministro de Economía. ¿Qué tiene que saber la gente? Lo primero, que hay más de 1.700 productos que los próximos 4 meses deben valer lo mismo, porque ese es el acuerdo. Y que seguramente la semana que viene, cuando se termine de cerrar el esquema, serán 2.000 o un poquito más de 2.000 productos que valen lo mismo. Pero además hay un compromiso de todas estas compañías de que en los próximos 4 meses, en el resto de los 30.000 productos que producen, no pueden aumentar más del 4% ninguno de los productos. Este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación. La inflación se resuelve con política fiscal ordenada, con política de acumulación de reservas, con un trabajo también coordinado con las cadenas de insumo difundido. Recorramos un camino sin chasquidos con los dedos, porque es mentira que es magia bajar la inflación, con convicción y con un programa de trabajo. Y digo lo de chasquidos con los dedos, porque alguna vez vi a alguien que dijo, la inflación la bajo así de fácil, y así nos dejó. Algunas referencias políticas y otras interpelaciones a los que van a ser los responsables de esto. Y allí habló, de los empresarios para cumplir lo acordado, de los consumidores y usuarios para controlar en tiempo real si se cumple, de las autoridades municipales o provinciales que van a colaborar, de los sindicatos que representan a trabajadores que van a ser los que estén dentro de los locales. Bueno, y el propio Estado, porque dijo, va a estar bien que cualquiera de los polos de ese convenio exijan al Estado que cumpla, por ejemplo, con el compromiso de liberar dólares más fáciles para poder importar insumos o los productos que van a estar servidos a esos precios. Fíjense las claves de este programa Precios Justos que ha sido lanzado en el día de hoy. 1.700 precios, que además van a sumar unos 300, dijo la semana que viene, ya están en una lista de aproximadamente 1.820 los productos que están comprometidos. Y allí van a encontrar de todos, algunos productos de bajo precio, algunos productos propios de determinadas cadenas de supermercado, como productos de mucha marca y de primera línea que han sido comprometidos acá en diferentes rubros. Allí encontramos alimentos, higiene, perfumería, limpieza, lácteos, bebidas. En todos los rubros, fundamentalmente elementos básicos, va a estar este compromiso de Precios Fijos. Precios fijos porque estabilizarán sus precios por cuatro meses. Esa es la novedad más importante. El precio que aparezca hoy en la góndola va a estar por 120 días igual en la góndola. Ese es el compromiso. Y además, el resto de los productos que están en las bocas de expendio, supermercados, hipermercados, mayoristas, unos 30.000 productos que componen la gran canasta van a tener un tope del 4% de incremento durante esos cuatro meses. O sea, 4% por mes, cuando se está estimando que la inflación está mesetada entre el 6 y el 7%. Ya se está hablando de la inflación de agosto en términos de 6 y medio, de octubre digo, en el 6 y medio por ciento. ¿Qué quiere el gobierno con esto? Bueno, estabilizar precios y dar previsibilidad. 100 son las grandes empresas, y acá vamos a ver, como decíamos, empresas productoras, distribuidoras y dueñas de grandes marcas que dicen, en estas 100 empresas está concentrado más del 80% de los productos que usted encuentra en la góndola. Por eso era importante tenerlas comprometidas en este acuerdo, porque si ese 80% de los productos tiene un precio fijo, probablemente allí sí incida en el resto del movimiento de los precios. Habrá mayoristas, habrá supermercadistas, y esto tiene que ver con el resto de la cadena de comercialización. Porque hoy hablaban almaceneros, por caso, los comercios de cercanía de barrio que se quejan fundamentalmente porque no pueden negociar los precios de los mayoristas, y por lo tanto no tienen otra opción que remarcar en el punto de venta. Bien, frenar la inercia, estabilizar precios y lograr el 60% de inflación que ha comprometido Sergio Massa en el presupuesto 2023 es el objetivo general de este programa que está acordando con los empresarios. ¿Y por qué busca y compromete a los empresarios que hoy de hecho le han reconocido que hay un compromiso mayor a los programas anteriores? Porque la inflación ya está en términos casi inmanejables al punto de la hiperinflación. Por eso entonces entienden que la situación actual ya no merece ningún tipo de riesgo o juego con los precios. La parte final que nos queda, más allá de estas placas, tiene que ver con que uno va a poder ir a la góndola y controlar si el precio que está se corresponde con este compromiso por cuatro meses. Se meten a Mi Argentina que es la aplicación oficial del Gobierno de la Nación Argentina, Ministerio de Economía o directamente Precios Justos y allí va a poder constatar si el código de barra que está leyendo se corresponde con el precio que está comprometido en este acuerdo de Precios Justos. Y uno mismo podrá denunciar en esa aplicación qué tipo de boca de venta no está incumpliendo con el programa. Veremos cómo funciona en las próximas semanas y meses. y esto es lo que hacemos. Y esto es lo que se hace, porque se está tomando en las próximas semanas lo que se hace, es lo que se hace.